Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades para que nos escuchen y vengan para que se evite derramamiento de sangre. El pueblo necesita del apoyo de las autoridades. Hablamos a la Guardia Nacional y ellos no se mueven si no reciben órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es algo que nos preocupa porque donde necesitamos es aquí en Tepalcatepec, no que estén en sus lugares recluidos en sus cuarteles. Los necesitamos aquí que estén atentos al llamado de la población para que salgan en defensa con el pueblo a defender los intereses de este municipio. Y policía municipal y ahorita nos acaba de visitar el director de seguridad del municipio de Acualcomán para ver cómo está la situación. Ya le hicimos de su conocimiento, verdad, las necesidades que hay y que son de suma importancia porque el pueblo está ya levantado en armas. Sí, señor. Tepalcatepec, si no encuentra otra forma de que las autoridades hagan entender a la delincuencia organizada, como es el cártel de Jalisco Nueva Generación, tenemos entonces que defender nuestras vidas con armas. Y ya empezó. Estamos organizados y estamos atentos a lo que venga. El pueblo no se va a quedar con los brazos pisados para que vengan y atropellen. Estamos preparados para defendernos. Ellos quieren tener acceso, pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque tenemos familias, tenemos propiedades, tenemos nuestros hijos en la escuela y tenemos que defender todo lo que es de interés para una familia. Y si es posible, haciendo, partiendo las carreteras para que no pasen, que no pasen esos monstruos que traen, que son los que van a la delantera. Entonces nosotros vamos a abrir la carretera y vamos a evitar el paso de ese tipo de vehículos. Si es necesario, vamos a quedar incomunicados, pero todo es por el bien de Tepalcatepec. Tepalcatepec.